Y bueno, y vamos con esta segunda charla dentro de estas jornadas y es la dedicada a la parapsicología, ciencia de lo inexplicable que nos la va a ofrecer Juan Manuel García Él es licenciado en Historia del Arte, técnico de sistemas microinformáticos y diseñador web Además es investigador y estudioso en el campo de la parapsicología con más de 25 años de experiencia y ha pertenecido a un grupo de investigación vinculado a la Universidad de Granada Actualmente imparte un taller de parapsicología a través del Ayuntamiento de Nerja y realiza diferentes actividades, jornadas y conferencias relacionadas con todos estos temas Es guía de una serie de rutas que se organizan tanto por Málaga como por Granada y en Nerja y dirige y presenta el programa de radio semanal A orillas del misterio en Radio Juventud Nerja Bueno, con él os dejo, Juan Manuel, es tu turno Bueno, vamos a ver, van a ir pasando por aquí Bueno, muy buenas tardes a todos Bienvenidos a este lugar maravilloso y encantador en donde se junta hoy más que nunca amigos, gente, conocidos que nos envuelve algo en alguna misma pregunta que es el misterio, ¿no? Lo que no podemos tener una explicación Antes de nada, sobre todo, agradecer al grupo Masiv a José, a Merchi, a Javier a divulgadores del misterio por esa labor tan importantísima que hacen con esto prepararlo todo, grabarlo todo para compartirlo, ¿no? La palabra mía principal es compartir es algo principal, es lo primordial, ¿no? Cuando contamos en el programa de radio yo, conferencias, yo no soy, yo doy charlas, ¿no? Yo, mi lenguaje intenta ser cercano o sea, como yo he estado ahí sentado y sigo siendo, sigo estando sentado ahí como todos vosotros en muchísimos sitios porque yo necesito también seguir creciendo también dentro de lo inexplicable, ¿no? Se decía de más de 25 años de experiencia Experiencia, no sé, pero yo tengo 39 años o sea, yo creo que llevo 38 años con esto porque mis padres me tuvieron muy joven mi madre tenía 18 años mi padre tenía 19 cuando me tuvieron y eran amantes de esto o sea, del misterio, de la parapsicología eran investigadores también, ¿no? Y yo me sentaba al lado de ellos ahí sentado que llegaba mucha gente y decía no, los niños, el niño, el niño tiene menos miedo que usted el que está aquí sentado, ¿no? Y yo me he chupado muchas conferencias, charlas me he criado con libros de Jiménez del Oso de más allá, documentales y algo principal también que hago muchísimo hincapié es que yo no he vivido con la palabra miedo ¿no? Con ese miedo a lo desconocido porque, entre comillas, aunque no llegamos a una explicación todavía científica final pero por lo menos vamos entendiendo un poquito las cosas, ¿no? Y sobre todo mi función es eso es llegar a todos vosotros de lo más llanamente posible con un lenguaje de la calle de normal, sin muchas palabras ni muchas cátedras, como yo digo programa de radio que yo hago tengo varios compañeros aquí de mi equipo de parapsicología enerja que se han desplazado también aquí conmigo es eso o sea, durante un año aquí intentar resumir en 50 minutos 40 minutos lo que es la parapsicología o lo que es todo esto es imposible, ¿no? Bueno, imposible, nada más que 50 minutos para hacer una intuición de cada aspecto que es la parapsicología, ¿no? Pero vamos a intentarlo así un poquito por encima para que veáis sobre todo ese término que llamamos parapsicología y que engloba muchísimas cosas. Hoy en día, ahora mismo ya, si preguntara a alguien lo primero que se te viene a la cabeza cuando dicen parapsicología, ¿qué es, no? Pues enseguida ya es el miedo, la niña del exorcista, la ouija y los fantasmas, ya está. Y de ahí no salimos, ¿no? Y ahí se queda todo, ¿no? Cuando la parapsicología, hasta donde se llega la parapsicología, que veremos que es una ciencia que se debe estudiar en la universidad, dentro de la psicología, dentro de la rama de la psicología, veremos que es un aspecto a valorar, sobre todo, también hay muchísimos amigos y equipos de investigación que están por aquí, bueno, amigos, compañeros que han venido, y sabemos lo que es esto, ¿no? Que enseguida alguien en la tele echando unas cartas se pone abajo el título de parapsicólogo, así de sencillo y de fácil, ¿no? Que coste, la carta es un instrumento de comunicación que ahora veremos también, ¿no? Pero es muy sencillo, enseguida alguien se pone parapsicólogo. Yo, en teoría, yo nunca me pondré que soy un parapsicólogo, soy estudioso en parapsicología. A mí, porque me gusta mucho la medicina, estando Miguel Ángel aquí hoy también, porque me gusta mucho y lea muchos libros de medicina, incluso yo me sienta hábil para hacer algo, no puedo decir que soy médico, porque se tiene que tener una titulación, ¿no? Pues en parapsicología, desgraciadamente, en España vemos que no está homologada o no se puede conseguir, ¿no? Porque tenemos esa mentalidad de que en parapsicología hay cosas de locos, que hablan con los muertos y que hacen ouija y que los niños se suicidan. Es así de claro y así de sencillo es lo que se ve esto, ¿no? Para empezar, sobre todo, a saber un poco dónde nos estamos moviendo, el origen, la muerte, ¿no? Yo creo que esa es la palabra clave, ese paso, ese trance, es el final, no es el final, hay algo más allá de la muerte, bueno, nada más que echemos un vistazo a nuestros antepasados. Yo creo que desde los comienzos hay algunas civilizaciones que hasta se preparaban para ese paso, ¿no? Para dar ese paso. Era simplemente pasar un capítulo, era una otra nueva vida, sobre todo, ¿no? Y si para ir un poquito más a los comienzos de lo que es, no la parapsicología, sino lo que dio pie a la parapsicología, también quiero hacer hincapié un poquito antes en separar, en limitar, imaginar una línea súper fina e invisible prácticamente que separa lo esotérico, lo espiritual con lo científico, ¿no? En lo científico entendería lo que es la parapsicología en sí, pero no podemos olvidarnos de esa base, de esos comienzos que han dado lugar a esa parapsicología, ¿no? Para irnos un poquito a esos comienzos, vamos a imaginarnos a finales de 1800, de 1800 una casa en un lugar lejano, en un campo, como no podemos estar aquí, alejado de la civilización, alejado de cualquier cosa, sin medios de comunicación apenas, y de repente una noche empiezan a sentir ruidos, empiezan a sentir golpes, incluso esa familia, y imaginaos tres hijas y un matrimonio que están en esa casa, ese padre que tiene que cuidar a su familia va incluso a comprar un arma, porque piensa que allí han entrado gente, que allí hay gente que entra por la noche y que intenta hacerles algo, ¿no? Descubren efectivamente que son golpes, son ruidos, son presencias, pero no hay nadie físicamente allí, o sea, no hay nadie. De hecho, entra ya en juego esa palabra miedo, miedo a algo que no conocen, miedo a lo desconocido, incluso duermen todos juntos en el salón, y tenemos un aliciente aquí, un handicap, que son dos hijas, dos de las hijas, las más pequeñitas, que sienten curiosidad por lo que está pasando, y intentan comunicarse con él, es decir, aquí hay algo, hay alguien que está haciendo ruido, hay alguien que nosotros sentimos que hay aquí, pero no podemos ver, y vamos a dar un paso más allá, nunca mejor dicho, y vamos a intentar comunicarnos con él, qué hay aquí, qué es lo que intenta decirnos, ¿no? Se arman de valor y hacen la primera pregunta empírica que se hace en todo esto de lo que es la parapsicología, ¿no? Que es, hay alguien aquí, hay alguien ahí, y efectivamente crean un código, el primer código de comunicación entre esa entidad, yo lo puedo llamar entidad, ser, espíritu, ente, energía, llamémoslo como queramos, ¿no? Ese nombre a mí me da exactamente igual, que hay algo, alguien, que está ahí, por supuesto, ¿no? Pero a mí me escucharéis decir entidad, energía, bueno, se puede decir fantasma, espectro, como queramos, ¿no? Pero sobre todo es eso, hay algo que intenta comunicarse con nosotros y que lo tenemos ahí. Pues estas dos hermanas se arman de valor y crean un pequeño código, un golpe sí, dos golpes no, o sea, es la primera comunicación con este ser, con este ente, ¿no? Efectivamente, ¿cuál es su asombro? Que realmente a través de esa comunicación descubren que es una persona, un hombre, que ha sido enterrado, que ha muerto en ese lugar en donde están ellos. Efectivamente, realizan unas excavaciones en esa casa y encuentran unos restos óseos que coinciden con la descripción de esta persona que estaba intentando comunicarse con ellos. Como veréis, yo no he dicho hermanas Fox, ni he dicho hermanas, a mí es que me da igual que sean hermanas Fox, que sea, porque mucha gente ya dice, ah, mira, es el caso de la hermana Fox. A mí me da igual, una familia en finales de 1800 que empiezan a sufrir unos fenómenos que no conocen, que no entienden, ¿no? Pues a finales de 1800 esto ya se va un poco divulgando, se extiende un poquito, imaginaros esos medios de comunicación en esa época, no es como ahora, que a través de un Facebook, ya pasa algo y ya todo el mundo sabe lo que está pasando y se condiciona, ¿no? Aquí no, aquí ya empiezan a surgir a finales de 1800 lo que llamaban sesiones espiritistas, unas sesiones donde se juntan personas de diferente índole a intentar llegar a comunicar con algo, con esas personas muertas, entidades que supuestamente no están físicamente ahí y lo extraordinario es que coincidían y daban mensajes de personas que ya habían fallecido, ¿no? Dentro de esta investigación yo siempre destaco muchísimo y valoro a esas personas que dejan su huella en todo esto, ¿no? A lo largo de la medicina, en la historia, pues aquí yo no puedo dejar nunca pasar la figura y el nombre de Allan Kardec, ¿no? Este pedagogo que le llamó la atención todo esto que estaba sucediendo y fue simplemente hacer visitas como oyente, como observador, a todas estas reuniones espiritistas, entre comillas, que se estaban realizando, para ver si eran un fraude, para ver qué fenomenología pasaba, para ver qué... Y para mí uno de los principales libros para empezar a entender un poco esto sería el gran libro de los espíritus de Allan Kardec, que lo realizó en 1857. Y algo muy curioso que Allan Kardec se daba cuenta en esas sesiones es que normalmente en un porcentaje muy alto había una persona que era la que llevaba como un poco era, servía de enlace, de puente, ¿no? Con ese lado y este, ¿no? Que servía como medio, como medio de comunicación, o sea, con lo que hoy llamamos un medium, ¿no? Una persona que estaba, entraba en un estado alterado de conciencia y se abandonaba como interiormente su propia voluntad y manifestaba mensajes, incluso le cambiaba la voz, dando mensajes de ese ser o esa persona que intentaba comunicarse, ¿no? Y exactamente, bueno, he hablado un poquito de la palabra de espiritismo. Allan Kardec fue el que acuñó ese concepto, esa palabra de espiritismo, ¿no? Fue el fundador y primer investigador que acuñó dicho concepto como una doctrina basada en la comunicación de los seres que están fuera de un cuerpo material o espíritu, de ahí lo de espiritismo, con los seres del mundo material. De aquí podemos hablar un poquito ya del tema espiritual, como hemos dicho antes, basado en eso, en esa comunicación, ¿no? Y aparte, como he estado comentando, él se dio cuenta que siempre había una persona de las que estaban en ese grupo, que conste también que pueda ser inconscientemente, que no esté preparado nada y que esa persona, simplemente por estar concentrada o por estar en un entorno que ella no controla, se le active esa sensibilidad, ¿no? Luego veremos cómo se le llama esa sensibilidad ya en la rama de la parapsicología, ¿no? Pero también le llamó la atención a Allan Kardec eso, lo que estamos hablando, que siempre había una persona que servía de puente, de enlace, ¿no? Y, como ahora veremos un poquito más adelante también, qué tipos de niveles tenían estas personas, qué tipos de niveles podían llegar a alcanzar para darnos esos mensajes de supuestamente esas personas que eran inmateriales, que no estaban allí, ¿no? Y, por supuesto, otro de los grandes libros también, que se acuerda, que era el libro de los Medium, hablando de todas estas figuras, de las figuras de los medios. Figura del medio. Aquí voy a hacer un pequeño hincapié sobre todo y me voy a centrar un poquito más, porque yo creo que es lo importante de todo esto en la parapsicología, que, de hecho, la parapsicología se centra en la investigación y en el estudio de estas personas que tienen esta sensibilidad, ¿no? Aquí él se dio cuenta que entraba en un estado alterado de conciencia. Él acuñó ya la palabra trance, es decir, en trance. Se abandona a su condición, cuando regresan en sí no se acuerdan de nada de lo que ha sucedido, de hecho, se encuentran como muy sin energía, cansadísimos, como si hubieran estado trabajando, hubieran estado mentalmente funcionando y lo que yo estoy comentando ahora se lleva a día de hoy. O sea, que estamos hablando de 1.800 finales, pero a día de hoy es exactamente lo mismo. Personas a los que llamamos médium, sensitivos, sensibles y, efectivamente, se dio cuenta de todo esto, ¿no? Que estas personas entraban en un estado incontrolado, ¿no? En este estado podemos encontrarnos varios niveles al tema de mediunidad, al tema de médium, siendo principalmente algo que podemos encontrar, algo más leve o más sencillo, lo que llamaríamos los médiums psicógrafos o escritura automática. Eso sí os sonará que exactamente estamos concentrados, cogemos un boli, un papel en blanco, nos concentramos y la mano inconscientemente empieza a escribir mensajes, mensajes que supuestamente nos dan esas entidades, ¿no? Hablemos mensajes escritos, hablemos de mensajes pictóricos, Gasparetto, quien no conoce a Gasparetto, también otro médium, que reproducía un cuadro de Rembrandt, reproducía un cuadro de Picasso en 20 minutos, sin mirar. Además, si veis vídeos, están en YouTube colgados, es impresionante. La firma, cuando terminaba, realizaban la firma y expertos han analizado esa firma y dice que es calcada a cómo firmaba el original, Rembrandt, Picasso. Y lo curioso es que él no está mirando para nada, él está echado así, no ve, y la mano puede pintarse haciendo un paisaje, una figura, un boceto, calcado exactamente con los trazos y ese estilo. Y él no entiende de pintura casi nada. Los casos de niños, niños que a los cuatro años, cinco años, los ves tocando. Hace un poco tiempo vi una noticia, lo mismo, un niño de seis años que toca el violín perfectamente y no sabe ni cómo se pronuncia la palabra violín. Ni ha estado estudiando solfeo, ni ha estado estudiando nada. Cogió un violín, empezó y siempre cogerlo, tocarlo, perfectamente unas piezas alucinadas. O sea, cómo este hombre sabe esto. Cómo este niño puede... ¿Quién lo ha enseñado? ¿Cómo puede ser esto? Luego ya entraremos un poco en el tema de la reencarnación y todas esas cosas, pero yo un poco ahí no quiero entrar hoy porque son muchas vertientes, son como muchas maneras de explicar exactamente lo mismo. Luego estaría el medium auditivo, son aquellos que escuchan mensajes y los transmiten y los reproducen. Luego estaría el medium vidente. Aquí es importante, cuando yo digo la palabra vidente, ¿qué se nos viene a la cabeza? La mujer con la túnica, la echadora de cartas o el otro con las gafas de sol, con las luces, porque, bueno, lo típico, ¿no? Pues vidente es simplemente un medium que puede ver. O sea, puede ver esa entidad, esa energía, ya sea una figura, ya sea una silueta, ya sea un rostro, ya sea un haz de luz, ya sea una neblina, y puede verlo. Puede exactamente ver esa persona o ese ser que le está dando ese mensaje, ¿no? Para mí es una de las palabras principales, vidente, es un grado de mediumnidad. Luego tendríamos, ya subimos un poquito los niveles, luego tendríamos el nivel de mediumnidad parlante, es por el cual esa entidad utiliza las cuerdas vocales de esa persona para transmitir los mensajes. Luego pasaríamos al grado máximo de mediumnidad, que sería lo llamado sonámbulo o medium de incorporación. Medium de incorporación, ese es el máximo grado y muy peligroso para esa persona que recibe esa incorporación. Yo tengo varios amigos en medium que realmente yo la he visto trabajando, así tiene que estar muy bien desarrollado, veremos un poquito cómo se desarrolla esta sensibilidad, que conste, todos tenemos, todos somos sensibles y todos tenemos esa sensibilidad. Pero, sobre todo, hago hincapié en estas personas que son las de medium de incorporación, porque, como estamos comentando, la entidad se le incorpora. Se le incorpora, ellos se abandonan totalmente a sus actos, sus gestos, su todo, la forma de hablar, la tonalidad de la voz, el idioma. Aquí entraremos un poquito en el tema de los exorcismos, también un poquito, porque yo asocio mucho el tema de los exorcismos con el tema de medium de incorporación. El tema de los exorcismos se orienta mucho hacia lo religioso, hacia lo cristiano, el poder del bien y del mal. Ahí entra mucho también esa educación que hemos tenido todos, también un poquito. Pero es curioso y muy, a mí, yo lo he visto muchas veces, pero nunca deja de sorprenderme, de imponerme, ¿no? Cómo veo a una persona que le cambia la mirada, que te está hablando con una tonalidad y tú reconoces a esa persona a través de ella. O sea, tú la estás viendo físicamente, pero esa forma que tiene de hablarte, yo puedo decir hoy así que yo he hablado con mi abuela después de dos años fallecida. O sea, he hablado con ella. O sea, el mote, todavía lo digo, y fíjate que yo estoy en esto y se vuelen los vellos de punta, porque el mote que solamente yo le decía a ella, el mote que ella me decía a mí, una persona que llevaba hablando con ella quince días, no la conocía de absolutamente nada. Y entró en trance más sin ella saberlo, sin ella controlarlo, entró en trance. De hecho, que estábamos hablando normalmente, de pronto se calla, digo, se contaba como mal, empiezo a hablar con ella y esa mirada ya me resultó un poco, me entró un frío muy grande. Y empezó a hablarme, ¿cómo estás, Juanmilla? Digo, Juanmilla, digo, y esta mujer a mí, Juanmilla, de que me conoce para decirme ese diminutivo, ¿no? Yo estoy muy bien, ya no me duele nada, puedo correr, la cadera ya no me duele nada, soy feliz. O sea, no entendía porque de no preparar nada a que empiece a hablar eso, que yo no entendía, hasta que ella me dijo, dile a la chiqui, a tu mami, o sea, es que son nombres que no podía conocer de nada, que no pasa nada porque no estuviera allí, o sea, mi madre no podía estar ese día porque ella estaba mal y se iban turnando en Úbeda, en el hospital, y le tocó la despedida a mi otra tía, ¿no? Mi madre no pudo estar ahí y se echó en cara a eso mucho, ¿no? Pero luego ya he hablado con ella y no había problema, ¿no? Pero, o sea, yo me emocioné, te voy a decir, es que era el tono de voz, la mirada, su forma de hablar, su risa, o sea, que yo estuve hablando con mi abuela durante unos minutos. De hecho, se despidió, nos estuvimos hablando así tranquilamente, De hecho, volvió en sí la médium y me dijo, perdóname, que es que me he quedado dormida, perdóname, digo, dormida, se llevo hablando contigo 20 minutos. Dice, no me acuerdo de nada, no sé lo que ha pasado, estoy muy mal, necesito agua. O sea, fue sin preparar, sin nada, mi abuela quiso hablar conmigo en ese momento. O sea, lo típico, ¿no? Yo ahora mismo, esto es muy peligroso también, porque yo puedo entrar, todo el mundo puede ser médium, yo ahora mismo podemos ser. Ahora mismo, cualquiera de los que estamos aquí, podemos montar una consulta de medio unidad. Eso yo lo tengo clarísimo. ¿Por qué? Enseguida se sienta alguien, en teoría, alguien que se sienta ya y va a un sitio de estos porque tiene un problema. Algo pasa, una pregunta necesita, ¿no? Una respuesta necesita. Enseguida se sienta alguien, enseguida que le diga, veo una persona mayor tuya que ya no está contigo. Todos los que estamos aquí tenemos una persona mayor que ya no está con nosotros. Eso, hombre, y enseguida ya tú le vas dando información. Es verdad, es mi abuela, ya no ha dado la información. O sea, ya con eso tiramos de ese hilo, ¿no? Y es lo importantísimo de esto, ¿no? Es muy fácil que nos pongan vidente, que nos pongan parapsicólogos, que nos pongan… Pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando se está atendiendo a personas que lo están pasando mal. Y sobre todo cuando nosotros vamos a una investigación. Una investigación donde una familia, sobre todo, no en ruinas o en castillos, que esto es fabuloso también, adentrarnos en todo este mundo, ¿no? De esa historia, ¿no? Que si hay, teniendo a Manuel, teniendo a… que son historiadores, o sea, tirarte ese hilo de por qué suceden fenómenos, pues será porque quieren que no se abandone esa historia, que no se olvide, sobre todo, esas vidas que pasaron por ahí, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado cuando se trabaja con personas que te llaman, que vas a una casa, que están todos durmiendo en un salón, porque están pasando cosas que ellos no entienden y están desbordados por el miedo. El miedo ya colapsa y el miedo hace que se acentúen más las cosas. Es que es curioso, cuando más miedo tienes, más escuchas, más golpes existen, más fenómenos, porque es como si le diera esa energía. El miedo es lo que ellos necesitan. Ellos, la energía es lo que sea, ¿no? Pero es curioso, sobre todo, cuando vamos a hablar con esas personas y lo primero que te preguntan es cuánto me vais a cobrar, cuánto cobráis. Vamos, al revés, cuánto tenemos que pagarle a usted por entrar a su casa, permitirnos entrar a su casa, ayudarle y, sobre todo, estar con ustedes, ¿no? Y, sobre todo, cuando dicen, pues, que ha venido alguien por aquí, nos ha cobrado 100 euros, nos ha echado unas velas por aquí, nos ha echado unas... Con una ramita, nos han hecho aquí... Y esto sigue igual, al revés, le ha entrado más miedo todavía a esa familia, ¿no? Y tan fácil como eso, ayudarles, escucharles, sobre todo, decirles, analizar qué es lo que está pasando ahí. Puede ser que una de esas personas, una de esas familiares, inconscientemente sea ese medium, esa persona sensitiva, porque otra de las facetas del medium es el medium físico. A través de él, los objetos se mueven. Esa persona, ese medium, entra en trance y los objetos que hay al lado pueden moverse una silla, una puerta, un boli, un papel... Cualquier cosa puede estar moviéndose al lado de ellos, ¿no? Eso es también una cosa que tenemos que analizar. Yéndonos un poquito así, a colación con todo esto, con el tema de los medium, de que todo puede girar en torno a una persona, que sea muy sensible o que haya desarrollado esa sensibilidad. Ahora veremos con Josep Van Rijn, ese gran doctor, también el precursor de la palabra parapsicología, el creador de la parapsicología, cómo él define ese estado, más de hecho dice que realmente todos somos sensitivos, además todos nacemos con ese sexto sentido, todos. Y ahora veremos exactamente cómo podemos analizar eso, ¿no? Es curioso, sobre todo, también cómo esos medium que hemos estado comentando antes, he mencionado aquí la palabra ouija, he mencionado la palabra cartas, pero nunca debemos olvidar que son instrumentos, es decir, son instrumentos de comunicación. En el programa de radio hemos contado con maestros de todo tipo, Miguel Ángel estuvo con nosotros, agradecer a todos los que colaboran para intentar compartir todo esto. Y exactamente cuando contamos con todas estas personas que son medium y les preguntamos, ¿las 24 horas? ¿soy así? Y dice, desgraciadamente sí. O sea, esto no controlas quién puedes ver, cuándo podemos entrar en trance, simplemente es cómo lo desarrollamos o cómo queremos llegar a controlarlo. ¿Cómo lo controlan esta gente? ¿Cómo lo controlan estos medium para poder contactar con estas entidades? A través de instrumentos, son muy importantes. El instrumento, lo que ellos dicen, nos decía la gran Paloma Navarrete en el programa también, dice, yo utilizo mi bola de cristal. Enseguida ya la bola de cristal pensamos que van a salir imágenes en 3D o en LED, todo así, no, muy guay. Pero no simplemente es un método, un objeto por el cual ellos dicen, ahora quiero contactar y necesito de un objeto, de un instrumento. Hablamos del lápiz, la escritura automática, un simple folio en blanco y un bolígrafo, ya tenemos un instrumento. Son instrumentos, bueno, voy a explicar un poquito el tema, voy a seguir un poquito con los instrumentos y cómo se pueden utilizar mal esos instrumentos sobre todo. Instrumentos, las mesas parlantes. ¿Qué eran las mesas parlantes? Simplemente ponían todo en las manos, la mesa levitaba un poquito o hacía un simple gesto de un golpe con las patas de la mesa en el suelo o simplemente soían golpes, golpes así en la mesa. La primera comunicación que se realizó fue con tiptología, con el tema de los golpes. Luego también tenemos, aquí tenemos algunas imágenes de la época, sobre todo cuando se realizaban esas sesiones de mesas parlantes. El péndulo, famoso péndulo. El péndulo también es un objeto por el cual según los movimientos nos están en teoría contestando. Aquí podemos entrar un poco más científicamente en el tema del terreno, la energía del lugar, todo eso, ¿no? Pero también, como veremos, son solo objetos para poder concentrarnos, para nosotros poder centrarnos en esa comunicación. Luego también tenemos, a través del péndulo, ya veremos, aquí ya, la ouija, ¿no? Aquí la ouija es el tabú, nuestra imagen de cabecera para todo el miedo, para todo, ¿no? Pues yo llevo utilizando la ouija en todas mis investigaciones desde pequeño. Yo he estado con mi familia en unas sesiones de espiritismo en casa, en estas grandes mesas que había antes con mi familia. De hecho, mi abuela, que ya entiendo yo muchas cosas también de por qué estoy yo aquí, ¿no? A través de ella. Ella era una fuente de energía para esto, para ellos poder expresarnos cosas, ¿no? Pero la ouija, la ouija es un instrumento, es un instrumento. Todo lo que estamos hablando de instrumentación, el péndulo... Fijaros, yo no tengo más miedo a un péndulo que a la propia ouija. Y diréis, ¿por qué? Si la ouija se ve allí, los niños se matan, salen objetos volando por la casa. O sea, ¿por qué? Porque el péndulo estamos nosotros solos, estamos individualmente, nosotros mismos y nuestra conciencia con un solo objeto. Sin embargo, con la ouija estamos tres, dos, cuatro personas. Estamos más controlados por otras personas, ¿no? Incluso podemos hacer más fuerza. La pregunta que yo hago ahora es con los instrumentos, es ¿estamos preparados y estamos educados para utilizar esta instrumentación? ¿Sabemos lo que estamos haciendo? En el caso de que aparezca, como muchas veces suele salir, soy Satanás, o la típica pregunta que se hace, ¿te molesta alguien de aquí? ¿Alguien va a morir hoy de los que estamos aquí, por ejemplo? Y efectivamente el máster se mueve y te dice tú. Esa persona está preparada para recibir ese mensaje que supuestamente puede ser inconsciente de alguno de los que están haciendo esa sesión. Y puede estar realmente contactando con alguien, pero no con un demonio, ni con Satanás, ni nada, sino con una persona, un ser que quiere gastar una broma. Porque una de las cosas que yo siempre digo es que los que están allí son personas que han estado aquí. O sea, los que hemos estado aquí. Estamos aquí nosotros, imaginaros, otro plano y las mismas personas que hemos estado aquí ahora estamos en otra dimensión o en otro plano, ¿no? Y hay personas buenas, personas malas, hay asesinos, hay personas que dan mucho amor, hay personas que quieren hacer el mal, hay personas que quieren reírse, hay personas... Pero ¿estamos nosotros preparados para esos mensajes? Primero, gente que está haciendo una Ouija sabe que esto no es un juego para nada, que es un instrumento de los más principales. Yo lo valoro muchísimo porque entran en el juego mucha concentración de esas tres, cuatro personas que están ahí. Y sobre todo esa parte de las letras para poder conseguir esos mensajes fáciles, ¿no? Pero lo que yo digo, ¿esa persona que sale en ese mensaje vas a morir tú hoy y esa persona toda su vida está coaccionada por eso que ha salido ahí en ese mensaje? Eso yo lo he vivido. Hace unos meses estaba en una conferencia y una familia, una mujer y una chica, una muchacha, estaban sentadas como están ahí ustedes hoy y luego con las preguntas levantó la mano y dijo, he venido a tu charla porque me has aclarado un poco y sobre todo quiero decir que nuestra vida nos va mejor desde que comprendemos o nos hemos quitado la palabra miedo. Estas dos chicas, la mujer, hace cuatro años iban andando por las calles y lo típico en Granada o en cualquier sitio que se aparece una vidente de estas o una mujer que te da una ramita y te dice que te leen el futuro en la mano. Pues lo típico, pasaron de largo, no, no, gracias, no, no, gracias. Y la niña se giró, creo que tenía nueve años, ocho años en ese momento, se giró y su madre también se giró y la gitana le dijo que sepa que a su niña le quedan tres años de vida. Su niña en tres años muere por la calle andando. Le digo, Juan Manuel, no entiendes el infierno que ha sido estos tres años de psicólogo, de psiquiatra, de mi niña no querer hacer un viaje por si podía ser ese día. Que si no quería salir por la calle que le podía pillar un coche. Dice, han sido tres años de pesadilla con mi hija. Dice, han sido tres años de una cuenta atrás. Era, me quedan un día menos, un mes menos. Llegó el día, estábamos, dice, ese día es como el día que se acaba el mundo, estaba ahí pendiente a ver qué va a pasar. Nos salimos de casa, no pasó absolutamente nada. Pero, por favor, decir, hay que tener mucho cuidado con estas personas, hay que tener mucho cuidado, pero sobre todo con esta mentalidad que nosotros tenemos, la palabra miedo. Hay un ejemplo clarísimo del miedo, de la palabra miedo, ¿no? De no poder… Dice, ahora lo estoy entendiendo un poco, estamos yendo a muchísimas charlas, pero después de esto, ¿no? Para, sobre todo, decir que es importantísimo, sobre todo, quitarnos esa palabra miedo. Para mí es lo principal en todas las charlas, en todas las conferencias, en verlo como un método de investigación, en verlo como una manera de intentar contactar. Porque esa gran pregunta que nos estamos haciendo hoy vida después de la muerte, con Miguel Ángel aquí lo tenemos, las charlas que él da también, y sobre todo las experiencias cercanas a la muerte, para mí es un testimonio real. Porque a día de hoy podemos tener mensajes de personas que ya no están, que están allí, pero cien por cien no tenemos a alguien que no esté diciendo cómo es aquello, ¿no? Tenemos a… No lo dicen, pero no lo podemos constatar con alguien que tenemos delante, ¿no? Si me hago a esas personas que han tenido esa experiencia cercana a la muerte, para mí es un testimonio de máximo valor, porque es como si hubieran estado ahí, han abierto esa puerta, ¿no, Miguel Ángel? Han estado ahí, han visto lo que ha pasado y han vuelto, ¿no? Y nos lo han comunicado, ¿no? Y algo que siempre repite muchísimo es, seguimos siendo nosotros mismos, o sea, sigo siendo yo. No te esperes que va a haber una luz, un… O sea, sigo siendo yo y hasta que yo no me veo, que estoy tumbado, o que estoy… Sigo siendo yo mismo. Una de las películas que recomiendo mucho, aunque parece un pastelón, pero es lo que más se asemeja a todo lo que estamos hablando, es Ghost, la película Ghost. Es muy cercana a todo lo que… A ese Patrick Swain, que hasta que no se ve él mismo no entiende lo que pasa. Dice, pero si estoy aquí, ¿por qué está llorando? Y hasta que él no se ve a sí mismo no lo entiende. O cómo puede hablar o comunicarse con la chica hasta que no está él preparado también. O esa chica no está preparada también para poder… Ese medium que los oye, ¿no? Oyente, ¿no? También. O sea, es un poco todo esto, ¿no? Por lo tanto, yo, mi principal cometido en todo esto de la parapsicología y de esta charla es quitar de la cabeza ese miedo, sobre todo. Una vez que hemos hablado un poquito del tema de esos medium, de esos instrumentos de comunicación, sobre todo, aquí sí me gusta hacer un pequeño paréntesis o imaginarnos esa línea. Hasta aquí, hasta esta línea, lo que hemos hablado hasta ahora, entre comillas, porque todo puede estar relacionado, es con lo espiritual, lo místico, lo esotérico, ¿no? Algo que está ahí, lo espiritual. Pero ahora vamos a cruzar esa línea de lo científico. Vamos a hablar ahora de parapsicología, de lo que es la parapsicología, ¿no? Y nos preguntamos, estos científicos, estos médicos nos preguntan, vale, hasta ahora todo muy bien, pero ¿y si todo lo que está sucediendo, hablamos de medium, hablamos de sensibilidad, gira en torno a nosotros, gira en torno a la mente humana, a nosotros, a los que estamos aquí? ¿Hay fenómenos porque hay una persona que los está ocasionando? ¿Hay fenómenos o hay presencias porque esa persona que estuvo ahí viviendo tenía esa energía que todavía otras personas podemos percibir que sigue estando ahí? O sea, esa pregunta tan fácil es la que se hizo el gran fundador de todo lo que es la parapsicología, como es el gran doctor Joseph Van Rijn, en el que principalmente él nos habla exactamente del término de parapsicología y diferencia mucho y se centra, se centró en experimentación con estas personas que tienen ese don, esa sensibilidad. Él ya empezó a acuñar a partir de 1930, le pone un nombre a toda esta experimentación o a esta sensibilidad, ¿no? Él lo llama percepción extrasensorial, PES, esas iniciales que muchas veces se ven y que sobre todo ese tema de la percepción extrasensorial y él afirma 100%, después de más de cientos y cientos de investigaciones, puede confirmar tajantemente un doctor que todos nacemos con este sexto sentido, que todos nacemos con esta sensibilidad. ¿Cómo lo podemos ver? ¿Cómo podemos fácilmente comprobarlo? Los niños pequeños. O sea, un niño pequeño. Yo lo he vivido también en mi familia. Un niño pequeño que de repente le echa los brazos a alguien, como si hubiera alguien, de repente señala y empieza a llorar. O ese niño que está jugando con su amigo invisible. ¿No? Él tiene un amigo invisible, pero ahí están esos padres que le cortan de raíz todo eso, dicen que el niño está loco, lo llevan a un psicólogo, a un psiquiatra. Mi niño no puede estar hablando solo en una habitación, e incluso le corta. No, tú no hablas con nadie, tú no besas a nadie. Papá, si estoy hablando con una persona mayor. Ahora, cuando te dicen, cuando te describen a esa persona, es cuando ya se asusta un poco uno, ¿no? Cuando te está describiendo a un abuelo que él no ha podido conocer porque falleció antes y te lo está describiendo, ¿no? Una de las películas también que recomiendo mucho es El cielo es real. Un niño de cinco años que tiene una experiencia cercana a la muerte. Un niño con cinco años que no entiende de nada y cómo relata esa experiencia que tiene ahí fuera, que incluso conoció a su abuelo personalmente. Luego su padre un poquito ya le empieza a descubrir algo y le enseña una foto y dice, papá, papá, con ese señor, es con el que he estado yo jugando con él en su regazo. Y esa mujer, bueno, conoció a una niña de su misma edad y decía que era mi hermana. Dice, yo no lo entiendo, papá, si yo no tengo hermano. Y luego la madre empezó a llorar porque tuvo un aborto y, de hecho, nació él porque supuestamente esa niña no pudo nacer, pero la conoció y le dijo el nombre que ella le quería poner, la madre. O sea, son testimonios reales, una película basada en hechos reales, ¿no? De ese otro lado, ¿no? De esa mentalidad, de esa sensibilidad, pero sobre todo en los niños. Esos niños, yo he vivido con mi propio hermano, lo mismo de cogerlo, de echarle los brazos a alguien, de repente llorar, mirar hacia un lado, llorar, y vivir esa sensibilidad. Lo que pasa es que o no se sigue desarrollando o los padres estamos ahí para cortarlo, de raíz. Lo que no entendemos, lo que nos da miedo, cortamos, ¿no? Que eso también es una de las partes principales por las que la parapsicología en España la tenemos tan cerrada, ¿no? Comentaba yo al principio mucho antes lo del tema de los exorcismos, que es la niña del exorcista, ¿no? Que se relaciona mucho con la parapsicología también, porque nos quedamos con el tremendismo, nos quedamos con la vertiente peor, con lo máximo, ¿no? Y simplemente tan fácil como ir. Yo en Granada tuve la oportunidad de pertenecer a un grupo que estábamos vinculados a la Universidad de Granada. Para nosotros, que en la Facultad de Psicología una de las salas pusiera equipo de investigación de parapsicología, bueno, es... Se ponen los pelos de punta, porque eso es inaudito, eso es impensable, ¿no? En Málaga mismo, nuestro compañero Enrique Muñoz, que lo conocemos, junto con José Manuel Frías, grandes investigadores de todo esto, tenían una conferencia ya cerrada en la Facultad de Psicología, en Málaga. Los carteles colocados por todo Málaga, bueno, eso era aplaudible, porque digo, por fin algo se va a hacer. Entonces, bueno, tres días antes vemos que se cancela, porque el rector o el decano, no sabemos quién, vio, se dio cuenta que se iba a hablar de muertos en su facultad, así de claro. Y se canceló, tres días antes se cancelaron esas conferencias, ¿no?, esas charlas. Eso es la parapsicología aquí en España, desgraciadamente, ¿no? Pero lo que no sabemos es que la parapsicología no la ha inventado un hechicero, ni la han inventado unos espíritas que estaban en una hoguera y salió de allí en una sesión en el término de parapsicología, ¿no? A través de Josep Van Rijn, de todas estas experimentaciones que pudo investigar con estas personas que tenían esta percepción extrasensorial, hizo, puso el concepto de parapsicología. Esto que estáis viendo aquí es el concepto real de parapsicología. Y además, si lo vamos a, si lo leemos, vemos que es súper, vamos, que se entiende súper rápido. Parapsicología son aparentes anomalías del comportamiento y la experiencia que existen junto o al margen de los mecanismos explicativos actualmente conocidos que dan cuenta del flujo de información e influencia entre organismo y entorno y entre organismo y organismo. Súper fácil, ¿eh? Nos hemos enterado de lo que es parapsicología. Parapsicología, esto, el significado de esto es muy sencillo. Os lo explico yo en diez palabras. Esa capacidad que tiene una persona para recibir o emitir información o incluso mover un objeto sin ningún instrumento de por medio. Esa es la explicación. Ese es el resumen de toda esa frase que vemos ahí. Simplemente eso. O sea, gira en torno a nosotros, a esa mente, a ese grado de sensibilidad, a ese grado de percepción extrasensorial que tengamos, que tienen esas personas. No sé si he visto vídeos de personas que estaban incluso concentrándose y podían mover un vaso, podían mover cualquier objeto, ¿no? Conscientemente, o sea, de forma controlada. Pero oí lo que sucede de forma inconsciente, incontrolada. Enseguida, lo que estamos hablando, una familia que es lo que hablamos yo al principio, con estas dos hermanas, estas dos hermanas jovencitas de doce, catorce años. Mucha casualidad que cuando vas a visitar una familia siempre hay un adolescente, siempre hay algo que ha sucedido ahí. Y siempre hay un antes y un después. Esto lo decía Josep Van Rijn también. Decía, todos tenemos este grado de sensibilidad, todos nacemos con esta sensibilidad. Pero ¿cuándo se nos activa? ¿Cuándo se nos enciende? Y imagínanos un wifi, que tenemos todos una antenita, pero que tenemos el botón apagado, sin la lucecita verde funcionando, ¿no? ¿Cuándo se nos activa ese wifi? Pues Josep Van Rijn lo tenía clarísimo. Cuando tenemos un estado muy alterado de conciencia, hemos sufrido un accidente, hemos entrado en coma, hemos sufrido una enfermedad muy grave, hemos tenido un shock traumático severo, o sea, hemos perdido un ser querido, hemos vivido un accidente en el que al lado nuestro se nos ha fallecido una persona querida. Ese shock traumático, esa actividad que está fuera de lo normal, pues ese simple hecho, ese simple... ese acto puede ser que se nos active esa sensibilidad. Yo se lo preguntaba también a Miguel Ángel en una de las conferencias, cuando se vuelve de esa experiencia cercana a la muerte, no hay duda de que se vuelve uno cambiado, ¿no? Vuelve uno con una mentalidad totalmente cambiada, con una mentalidad en la que el cual lo material es totalmente secundario, donde le damos mucho más valor a nosotros mismos, a cómo debemos vivir, perdón, aquí nosotros mismos, cómo debemos actuar, ¿no? Y es simplemente eso, ese es el término de parapsicología, ¿no? Esa capacidad, esa sensibilidad, esa percepción extrasensorial que todos podemos tener. Y para que veamos todos que no nos estamos inventando, la UNESCO, que es la sociedad donde se reúnen todas las nomenclaturas de todo lo que se estudia universalmente, donde tenemos matemáticas, astrología, demografía, historia, física, química, pues, en el apartado 61, no sé si veráis bien, donde está la rama de la psicología, la UNESCO reconoce, dentro de todos esos estudios donde está la psicología, tenemos patología, patología del niño, psicopedagogía, pues, en el apartado 61, 10, tenemos la parapsicología, es decir, está recogido por la UNESCO donde se hacen todos los estudios que se realizan en las universidades. Y dentro de la parapsicología tenemos lo que hemos hablado con Allan Kardec, la percepción extrasensorial, se mantiene ese concepto de percepción extrasensorial. También tenemos el concepto de hipnosis, donde también podemos controlar ese estado alterado de conciencia de esa mente a través de hipnosis y otras en donde aquí, sin especificar, en donde sería un cajón desastre, donde estarían los viajes astrales, entre comillas, la reencarnación, vidas pasadas, los de ya vi, ya los vividos, o sea, todas estas cositas estarían metidas más o menos ahí. Pero aquí estamos hablando de la UNESCO, o sea, donde está recogido todo. Entonces, yo con esto me voy a una facultad de psicología y digo, ¿por qué no puedo estudiar yo parapsicología aquí en España? Esta pregunta se la hice a Paloma Navarrete, a Sol Blanco Soler, a los grandes, ¿no?, que están en esto y todos coinciden en lo mismo. Dice, creo que no hay nadie ahora mismo preparado para poder aceptar que la parapsicología se pueda estudiar en una facultad de psicología, ¿no?, desgraciadamente, en España, ¿no?, porque simplemente nos vamos a Francia, nos vamos a Alemania, bueno, Sudamérica. Muchísimos amigos que tenemos en Sudamérica, en Venezuela, en Argentina, lo mismo. Dice, ¿en qué facultad se puede estudiar en España? Y se quedan asombrados. Dice, que en España no se puede estudiar parapsicología, aquí estoy haciendo una tesis doctoral sobre parafonía, sobre… Se me cae, vamos, la baba, ¿no?, cuando los veo, los oigo con sus temarios, reglados, con sus títulos, con sus créditos, homologados, en psicología, desgraciadamente en España creo que nos queda mucho por trabajar todavía y es lo que me dijo Paloma Navarrete y Sol Blanco Sol, dice, si el padre Pilón no lo pudo conseguir, además estuvo a punto de poder entrar dentro de la parapsicología en la facultad de psicología, dice, si no lo pudo conseguir, es, creo que hoy en día como todo esto se maneja, como todo esto se ve, yo creo que en España va a ser casi, casi imposible. Y dentro de la parapsicología, donde se estudia la percepción extrasensorial, se podemos dividir tres grupos, ¿no?, en donde se estudia lo que se estudia dentro de la parapsicología. Los fenómenos sigasmas, que serían incluidos los fenómenos o procesos en los que un individuo parece obtener información sobre los contenidos mentales subjetivos de otro individuo o información acerca de su entorno, este conocimiento se alcanzaría al margen de la información que proporcionan los sentidos y no podía deducirse lógicamente a partir de la información disponible, es decir, lo que hemos comentado, el concepto de parapsicología, ¿no?, donde estaría la telepatía, clarividencia y la precognición. Y la otra rama en la que estudia la parapsicología son los fenómenos PECA o los SICAPA, que sean los fenómenos que incluyen en los que el individuo puede influir sobre el entorno físico, es decir, por el que se pueda mover un objeto, lo que llamamos telequinesis. A grandes rasgos luego tenía los otros fenómenos, los urbeis, lo que hubo hecho ese cajón desastre, donde estaría las experiencias cercanas a la muerte, las experiencias fuera del cuerpo, las apariciones, casas encantadas, reencarnación, o sea, un poquito todo lo que no le dé poder dar explicación la ciencia, por eso es para, es una para ciencia lo que es la psicología, pero como siempre centrándonos en nosotros, en nosotros mismos, en el ser humano, en esa mente humana, aquí hablamos de casas encantadas, yo personalmente afirmo y puedo decir que para mí no existen en las casas encantadas como tal, sí existen esos fenómenos paranormales asociados a esas casas, de esas personas, esos seres, esas entidades que siguen estando ahí, o bien por esa energía tan fuerte que ellos tuvieron, lo que podemos llamar esas energías residuales que siguen estando ahí y siguen haciendo lo mismo que hacían constantemente en su vida, o esas presencias de esos seres que siguen estando ahí y que quieren comunicarse con nosotros, ¿no? Por lo tanto, que las casas encantadas supuestamente es sobre todo por esas personas que han pasado por ahí. Yo, habiendo estudiado también historia del arte, tenemos aquí a César que está por aquí también de Granada, el equipo de Granada Rodive cuando hacemos esas rutas, yo es lo que digo, ¿no? Cuando presentamos esas rutas principalmente por esos edificios, yo siempre lo digo, y la gente me lo dice, la de veces que he pasado yo por aquí y mirando al suelo, mirando al reloj, corriendo, pero no me he fijado en esta fachada, en esta puerta, en esta casa, ¿no? Y cuando le explica esa historia, cuando le explica, yo estudiando historia del arte también como me ha dicho, que nos gusta tirar de ese hilo, no centrarnos solo en ir con las grabadoras, a ver lo que hemos sacado, ¿no? Sino simplemente, si ahí ha pasado algo, simplemente tirar de ese hilo, de esa historia, de esas personas que han pasado por ahí, que porque existen esos fenómenos, quizás porque quieran que sigamos recordándolos, que no se les olvide, porque realmente sucedió algo grave y todavía no se ha puesto fin a esa angustia de esa persona que sigue estando ahí, que se hizo una injusticia y quiere que todavía, que quiere que se, que se sepa y que no se quede en el olvido o simplemente esas personas que siguen haciendo lo mismo, ese monje que sigue recorriendo esos arcos, esa persona que sigue tocando su piano en esa sala y podemos oírlo incluso, ¿no? Simplemente centrarnos en eso, que siguen siendo personas, seres humanos como hemos estado aquí, que no podemos decirlo, que no podemos poner un nombre a aquello, más allá, el más acá, no lo sé, más allá, no me gusta decirlo, porque cuando más lo analice, cuando más pregunta a personas que estamos investigando, nos damos cuenta que está mucho más acá, ¿no? El más allá nos queremos que ese túnel inmenso al final con una luz, no, aquí ahora mismo entre nosotros podemos tener personas que están escuchando, lo mismo hay videntes o hay personas y medios que están viendo y dicen, efectivamente, ahora mismo hay aquí dos personas que están escuchándote atentamente, ¿no? Y luego dicen, efectivamente, cuando he estado en una casa o he hecho una sesión, me he llevado a casa porque ahora, lo mismo, hoy estamos activando ese wifi, ese botoncito que ahora mismo todos tenemos y un poco hemos quitado esa palabra miedo, quitando ese miedo yo creo que hemos hecho muchísimo trabajo y sobre todo es eso, ¿no? Principalmente acercaros a todo esto que es mucho más sencillo que lo que parece y de lo más normal, entre lo comillas, entre lo paranormal, ¿no? Pero sobre todo es eso, intentar ayudar a esos dos bloques, a esa familia que está ahí pero a esos que están ahí también, o sea, tenemos que ayudar a esas dos partes, a los del más acá y a los del más allá, ¿no? Yo siempre para finalizar, yo lo tengo muy claro, o sea, yo para finalizar siempre digo lo mismo, que todos somos sensitivos, quiero que se quede eso muy clarísimo, ¿con qué nos estamos comunicando? Pues con personas que como hoy estaban aquí, hoy están en otro plano y siempre me gusta terminar con una frase que para mí resume todo lo que estamos hablando, me meto un poco en el tema esotérico, espiritual, un poquito así, Con el tema de las frases, pero yo creo que lo resume mucho y un poco para hacernos saber lo que es la parapsicología, ¿no? Para quitarnos ese miedo y es simplemente decir que la muerte no existe, las personas solo mueren cuando las olvidan, yo creo que esa frase puede resumir todo lo que hemos estado hablando hoy por aquí, ¿no? Simplemente daros las gracias y tenéis a vuestra entera disposición para que veáis con su tita conmigo. Gracias.